Amor, y si no es para ser sincero, si yo te comparto el corazón de peor Hablabas lo que escuchaba, solo ves verdad que a mi costó el corazón Si llego al momento, solo llego a esta decisión Y sin ansios te brindan las lloras, mientras me trabas tu corazón Yo soy un marinero buscando amor, y bajo una puerta como si claro Entre más horas vas a apagar, mientras me trabas tu corazón Yo soy un marinero buscando amor, y bajo una puerta como si claro Entre más horas vas a apagar, y si no es para ser sincero ¡Gracias! Seguido ¡Gracias!